A ver si nos deja subir, si tenemos suerte, si no, nos acabaremos estrellando. Bienvenidos a Alaska, más concretamente a Wither, y vamos a ir despegando que vamos con prisa y conforme vayamos volando os voy contando lo que tenemos para hoy. Wither, y vamos a ir. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es transportar un herido desde la pequeña ciudad de Wither hasta Anchorage, ¿vale? Algo que, bueno, en Alaska suele ser muy típico, ya que hay un montón de poblaciones muy pequeñas, alejadas de todo, y que, por lo general, no disponen de sitios donde puedan ser atendidos de forma correcta para cierto tipo de problemas. Por ejemplo, alguien que esté en Wither, pues a lo mejor si necesita una cirugía porque tiene apendicitis, pues a lo mejor en la pequeña ciudad de Wither no se la pueden hacer. Entonces es muy común que en Alaska se utilicen aviones para moverse de un lado a otro de Alaska. Entonces esa es nuestra misión de hoy. Acabamos de recoger un herido en Wither y tenemos que poner rumbo hacia Anchorage. Si os lo estáis preguntando, esto no es ningún editor de misiones, ¿vale? Ya que Flight Simulator, pues bueno, a día de hoy no tiene ni misiones, más allá de las del tutorial para volar básico, ni tampoco tiene un editor de misiones propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a rolearlo un poco y vamos a ver qué nos puede ofrecer Flight Simulator para sentir ese pequeño gusto de cuando pongan el editor y demás. Como veis, pues bueno, ya está empezando a hacer el viento de las uñas. Yo tengo las manos fuera de los joystick y de hecho no estoy tocando nada. Se está moviendo solo. De hecho, mira los viajes que lleva por el viento. Así que va a tocar un vuelo divertido. Se nos va a marear el herido y nos va a vomitar. La verdad es que todo este sistema de turbulencias, de corrientes de aire que tiene el Flight Simulator nuevo es increíble, la verdad. O sea, esto que se menee tanto el avión y que afecte tanto al vuelo es algo que, no sé, no nos vamos. Inimaginable hasta ahora. O sea, que es que pensándoles es increíble como en apenas 40 años, un poco menos, hemos pasado de tener un simulador que se veía incluso peor que esta pantalla a tener un simulador que se ve, coño, o sea, se ve de lujo. Vamos a girar hacia la derecha y vamos a meternos por este valle, ya que el viento nos está dando por saco y tiene pinta que si seguimos por ahí, pues nos va a molestar bastante. Además, la ruta que tenemos que hacer, estoy seguro que nos va a venir pues hasta mejor. Así que vamos a meternos por este valle de Alaska. No sé si podemos meternos por aquí, que tiene buena pinta. Y ya está. A ver si no nos da demasiados problemas con la altura y los picos. Vamos a intentar subir por aquí a la derecha y luego tiraremos hacia la izquierda. Bueno, incluso por aquí igual podemos también. Así no nos desviemos tampoco demasiado del rumbo. Vamos a darle gas. A ver si nos deja subir, si tenemos suerte. Si no, nos acabaremos estrellando. Vamos a ponerlo. También estamos subiendo bastante agresivos. O sea, estamos a 15 grados. Bueno, no me da, no me da. Voy a estrellarme, si no. Nos va a tocar coger un poquito más de altura. Madre mía, el pobre herido lo vamos a matar. Entre ese giro y las turbulencias, el pobre va a llegar mareado. También que gozada volar por aquí viendo así, viéndose de esta manera las montañas y con estas nubes volumétricas. O sea, es que te da una inmersión que es que no, 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 si esto no se ha visto antes, la verdad. Vamos a bajar un poco el gas, que nos aceleramos. Vamos a mantener esta altura, que así pasamos por encima todos los picos. Ahí está el mar, ahí está la bahía, pues eso. Yo creo que habríamos dado una vuelta enorme sin ir por ahí detrás y bordear todo por la izquierda. Que sí, que igual he hecho mal porque casi no trepo lo suficiente y me estando, pero bueno. Intentaremos hacer también algo tipo servicio postal en Alaska o algo así, ya que este tipo de mapas con malas condiciones a mí me gustan mucho. De hecho, eso tiene pinta así, ese parece nuestro aeropuerto. Así que, vamos a ver con el ATC, es una de las cosas que me gustan, es un ATC para gente, si no tienes ni idea como yo ahora mismo. Seguramente está haciendo todo mal los tráficos y demás. Pero bueno. Ya os digo que no tengo ni idea de aproximaciones, ni de tráficos, ni de nada. Pues ya está, ya tenemos la pista y todo para hacerlo de buenas maneras, así que vamos a cerrar la ventanita de la ATC. Sí, aterrizaje de caza. Ni le estoy haciendo caso a las luces del papi tampoco, así que... Así que nada, seguramente tocará hacer la típica de toma dura, toma segura. Oh mira, pues ahora vamos muy bien en altura. En el papi estamos con dos blancas, dos rojas, así que nos mantenemos aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer un buen aterrizaje, eh. Ahora voy muy bajo, da igual. Aterrizaje fighter, voy muy muy bajo. Vamos a echar un poquito de zoom, voy muy muy bajo. Aterrizaje fighter. Vamos a ir levantando esto. Bueno, una luz. Una de cuatro, cero de cuatro. Vamos a ir levantando el morito. Ah, no veo nada, eh. Gracias a las vistas de Microsoft Flight Simulator, sois la leche. A ver, deja de hacer flaring ya y toca de una vez el suelo. Uh, ha sido suavecito. Bueno, hemos revertado. Ahí va, ahí va, ahí va el viento, el viento, el viento, el viento, el viento que se me lleva. Joleches, joleches. Ahí está. Madre mía, el pedazo de viento cruzado que hay. Pues nada, esto ha sido todo, señores. Espero que hayáis disfrutado. Lo mismo que he disfrutado por el tema de las nubes y el tema de las turbulencias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.